¡Hola! 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 Hoy voy a empezar con una canción de amor Y canto contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando termino, 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 me olvido de algún día de mí Es maravilloso el que lo hace así Contigo, 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 me siento feliz This world, we're going to be the most of the fiesta Yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha siempre Cuantas mujeres el tiene como 20 Yo te hablo claro pa' que estemos más claros que el cloro Que se quede con los diamantes y lloro que yo soy el cloro One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Quiero ligar el video, ¿cómo han trateado? ¿Cómo se graban de aquí? ¿Qué decimos que ven? La verdad que esta gente son los trolls La verdad que esta gente son los trolls Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de ti Estando contigo, 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 me siento feliz De pronto me siento feliz ¡Hola! ¡Qué diario vos! 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 ¡Hola! ¡Hola amigos! Soy Kader Cabanillo y vuestro de mi cautelar favorito. ¡Ven a ayudar con los perros! ¡Va a desayunar! ¡Ah sí! ¡Va a desayunar! ¡Buenos! ¡Va a desayunar! ¡Qué diario vos! ¡Va a desayunar! ¡Va a desayunar!